hola amigos soy clay can y en esta ocasión les voy a mostrar cómo conseguir gemas aquí en las tareas de dragon city ayer les voy a mostrar cuáles son los juegos que estoy jugando que más me dan gemas y también por ahí me habían comentado que no les daban a gemas o que cuando las conseguían se les desaparecían bueno amigos aquí atención a este vídeo les voy a mostrar cómo hacer para que las gemas no se les desaparezcan porque es cierto en muchas ocasiones nos dan las gemas pero se desaparecen y bueno ahora les voy a mostrar por qué así que voy a mostrarle primero cuáles son los juegos que estoy jugando y que he conseguido varias gemas así que si consiguen aquí todavía está en oferta acá como pueden ver hay bastantes vídeos para mirarlos y bueno este es el primer juego solamente hay que completar el nivel 5 para que te den 10 gemas no son muchas pero si vamos haciendo esto al final vamos a poder conseguir bastante bueno este otro juego también está bastante padre solamente hay que abrir la nos van a dar 8 gemas y hay que jugarlo por 15 minutos lo juegas 15 minutos y te dan las gemas son 15 gemas no son muchas como dije pero bueno vamos para los juegos que dan un poco más son los que más me gustan y bueno espero que le funcione bastante bien y pongan mucha atención porque les voy a ir les voy a mostrar cuáles son los juegos que más ganan aquí hay que completar el primer nivel del juego y te dan 108 gemas bastante bien está el flaco me ayudó a conseguir esta porque él él si juega este juego bastante así que no es tan difícil jugar ese juego es de carrera y es bastante fácil este otro también está bastante sencillo conseguir esa que más solamente jugar un rato en el primer nivel juega y descarga el primer nivel y ya está ese que pasó ahí hay bastantes vídeos en los vídeos puedes 2 bueno aquí tienes que completar el primer nivel de toro una vez que tenga el primer nivel de toro ya está listo vamos al siguiente son los juegos que les recomiendo aquí hay que hacer completar el nivel de héroes etapa etapa 3 y nos van a dar estas gemas este ya lo hice y 54 gemas ya lo hice es este es el juego que más les recomiendo que si les aparece descarguen lo porque está bastante bien y aquí simplemente hay que completar en el juego en el castillo a nivel 3 vamos bueno de héroes bueno ahí ahí creo que hubo un error era el castillo había que completar el castillo a nivel 7 si hubo un error completar el castillo nivel 7 y te van a dar estas gemas bueno vamos a seguir vamos a ver vamos con el siguiente pero esos juegos de lore móvil juegos que está bastante padre tiene tiempo que lo he querido subir pero bueno no lo he subido este también te dan 24 gemas y solamente hay que llegar al nivel 4 está bastante bien los juegos no están tan aburrido y puedes ganar gemas parece genial este también solamente hay que completar terminar el nivel 5 este hay que terminarlo terminando el nivel 5 te dan las gemas también está bastante bien y este es en el que estoy ahora completar el castillo a nivel 11 si completamos el castillo nivel 11 nos van a dar 916 gemas y estoy cerca solamente que que no ha avanzado mucho en el juego porque lo he querido grabar ya que con este juego he ganado bastantes gemas bueno amigos ahora vamos para mostrarle cómo es que hay que hacerle en dragon city ya que si si entran y salen a veces todas las gemas que tienen se desaparecen y es ahí donde hay que poner atención ahora sí vamos para dragon city para que vean cómo hay que hacerle para que no se desaparezcan y que nos den todas estas gemas vamos a ver bueno amigos ya estamos en dragon city aquí es como como así es como le hago para que mis gemas no se desaparezcan ahí como ven tengo 38 gemas jugué un juego y me van a dar 40 lo que hay que hacer es venir y visitar a un amigo el amigo que sea solamente tienen que venir a visitarlo para que se reinicie su dragon city y así les den las gemas y bueno ya que estamos aquí vamos a tardar un saludo para escar hernández bueno ya estamos aquí con los amigos y también para nico vázquez y josé chura feliz cumpleaños amigo no recuerdo quién pero uno de ellos está cumpliendo años bueno vamos a regresar de nuevo así es como le hago para que me den las gemas vamos a ver si me las dan me la tendrían que dar aquí ya que se esté reiniciando dragon city vamos a ver ahora vamos aquí así es como le hago para que las gemas no se pierdan y si no funciona ahorita les voy a mostrar la otra manera que hay que hacerle a veces aquí no te la dan pero bueno vamos a esperar que cargue espero que me las den aquí son 40 que más las que me tienen que dar por haber llegado a un juego bueno ahí está acá como ven ya me la dieron pero aún no he podido reclamarlo si ya aparecen las gemas hay pero no la han reclamado tienen que apretar el botón con dos veces de esta manera arrastrar la aplicación para arriba para que se reinicie de nuevo ojo solamente la aplicación de dragon city la otra no porque no les van a dar nada ahí está se está reiniciando la otra no solamente la de dragon city me parece que en el botón home del android lo tiene a un lado para arrastrar la aplicación y que se vuelva a reiniciar y entonces ahora sí tendría que aparecer nos dieron las gemas pero no apareció donde las reclamamos a fuerza tiene que aparecer donde las reclamamos porque si no aparece quiere decir que se van a borrar vamos a ver ahora está tardando un poco pero bueno quise hacer este vídeo paso por paso porque en muchas ocasiones me habían dicho y ahora deben de aparecer sí o sí vamos ahí está las 40 gemas que conseguí hay que hacerle de esta manera si no le hacen así y solamente salen de dragon city ahí les saqué una una foto para ponerla como miniatura pero bueno así es como hay que hacerle bueno amigos así es como consigo las gemas y espero que tengan bastante suerte y las consigan también acá están los eventos y bueno mucha suerte con eso ya les mencioné cuáles son los los juegos que más ganan gemas háganos descarguen no y de esta manera van a poder conseguir que más para la carrera i 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